Cuando terminan las clases, las colonias de vacaciones se convierten en una alternativa para los chicos. El 5 de diciembre comienzan las colonias en la mayoría de los clubes paranaenses. Por estos días se realizan las inscripciones. En Club Echahue nos hablaron de la alternativa que ofrecen para chicos de 3 a 12 años. Año a año ha ido creciendo mucho el tema de colonias. Acá en el club es un club que está en un lugar privilegiado en cuanto a la ubicación en la ciudad. El año pasado tuvimos una colonia de más de 300 chicos y este año creo que lo va a superar. Estamos viendo la posibilidad de ampliar los horarios o hacer dos cupos, pero realmente ha sido un éxito. Hay una necesidad muy fuerte en la zona y bueno, Echahue abre las puertas. Y el 5 estamos iniciando con la primer tanda, la primera etapa de colonia son dos en el verano. ¿Qué edad puede tener el chico para ingresar a esta colonia? Y 3 años a 12 es lo que estamos tomando. 3 años a 12 los chicos hacen todo un trabajo en los diferentes deportes que tiene el club. Fundamentalmente por supuesto es natación, todo lo que es ambientación básica y enseñanza básica de la natación. La idea es que termine la colonia y los chicos tengan una, o sea, defenderse en el ambiente del agua. ¿Y manejan distintos costos para socios y no socios? Sí, hay un costo de la colonia y tiene una bonificación especial por ser socio del club. ¿Nos podría decir el monto aproximado para que los padres lo vayan teniendo en cuenta? Por chico sale 200 pesos a los socios y 150 al socio. Después tiene una bonificación por hermano. Otro de los clubes que prepara sus colonias de vacaciones es Talleres, que en sus instalaciones de calle Irigoyen realiza la colonia desde el 5 de diciembre. Tiene un costo mensual por niño socio de 160 pesos y no socios de 220. Se destaca que cuando se suman hermanos hay beneficios en el costo. Las piletas empiezan a funcionar a partir del 1 de diciembre como siempre lo hemos hecho todos los años. Y la colonia a partir del 5, o sea, el lunes 5 nosotros ya estamos funcionando con la colonia. ¿Está abierta la inscripción hasta qué día? Por supuesto, ¿no? Y hasta el mismo día ya está abierta la inscripción, ya hace bastante que está abierta la inscripción y bueno, yo sé que la gente espera último momento, pero yo le digo no se demoren porque ya está muy próximo al 5 que va a ser la inauguración, ¿no es cierto? Va a empezar. Por su parte Club El Grano prepara sus piletas. En esta semana se realizan tareas de mantenimiento en las mismas. Estiman que la colonia de vacaciones quedará habilitada el 8 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!